Ha descrito exactamente lo que Podemos quiere hacer con la sociedad española, que es lo que el presidente de su país dijo en la entrevista que hemos visto. Entonces, al final es cercenar la libertad de expresión usando los medios de comunicación y eso lo veo cada día, cada día, y se demuestran las palabras de la ministra. Entonces, lo veo con cierta preocupación, porque al final es una experiencia que ya han vivido determinados países y que veo que se está implantando en nuestro país. Es decir, al final, usan la democracia para generar una dictadura y mandar sobre todo ahora ya los medios de comunicación, la libertad de expresión, y me preocupa bastante poder llegar a ver y a describir las escenas que don Alfonso nos ha contado que pasan allí. Pues bueno, que de repente te quiten la señal de un medio de comunicación o, como decís, vayas a la cárcel, bueno, no a la cárcel, o que te pongan una multa tan impresionante que digas, bueno, pues dejo de hablar, que casi es peor, o que te obliguen a cerrar medios de comunicación.